Venimos del suburbio donde se mueven los bloques Rezo pa' mi difunto que ya no está en el bloque Seguimos joseando, estamos en busca de lingotes Tenemos conexiones fuertes atrás de los barrotes No confío en nadie, son más jodas que oscariotes Me viste negro para que la glow no se me note No sé si hay de familia esto de ser un bichote A mi tío lo agarraron y mayamente que corone Con toneladas y media de coca dentro de un bote Y yo quiero hacer lo mismo pa' pagarte los implantes Que si me pongo el casco ni mi madre me conoce Y salimos de tu barrio con la polvera en los guantes Senté lo que canto y ahora quiere que le cante Quiere darme hasta la visa para que vaya a Alicante Tiene un culo gigante que ya mismo me corrompe Me sigue la poli y tengo que irme cuanto antes Loca por mamarlo mientras el vareto se quema Y el tu si le ha quitado la cara de niña buena Quiere que me la chique y que le ponga mi cadena Pregunte si era casa, me dijo que le cambie el tema Ni me asombra, ni me mata, ni me frena Yo ando con mis leones, siempre he puesto pa'l problema La traición se paga, consagra que que falla se lo quema Baja para la garalla, escucha como el draco suena Moviendo cosas tenemos la ruta Sonamos en el guamo, los puntos, los carros Tu puta te regalo, por eso Sin besos solo me las clavo Los locos, la merca, el encargo Las cortas, los peines, los largos Si mandan tu foto y hue puta Tú sabes, los reyes salimos a cazarlos Estoy fumando blondes Ganamos respeto como en GTA y las misiones Ya tú sabes la cone Me quieren la mafia y también los patrones Ladroso en camiones Volando en aviones Sonamos en Chile como se supone Tú sabes, por ruila tenemos la cone Yo ya estoy en todo momento Contigiendo tu corona con toda mi vida En mi sacrificio estar en toda misión Lindo y disponible hasta la noche en mi corazón Gente, yo te pido, Padre de los cielos Que perdone mi pecado y alimentes mi alma En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, amor de rey Amén, amor de rey Fundo que ya no está en el bloque Seguimos jodiendo, estamos en busca de lingotes Tenemos conexión, después trae esto los barrotes No confío en nadie, somos judo que es un coyote Me viste enero para que el agro no se me note No sé si hay de familia esto de ser un bichote A mi tío lo agarraron y mayamente que corone Con toneladas y media de coca dentro de un poste Y yo quiero hacer lo mismo para pagarte los implantes Que si me pongo el casco ni mi madre me conoce Y salimos de tu barrio con la polva de los cuentes Los Lions Ideal De Chicago para Nueva York Nueva York para Ecuador De mejor para el mundo Los Reyes en el área Los Malditos Reyes Los Malditos Reyes, Hijo de Puta El Raulito LK El Raulito LK Los Malditos Reyes, Hijo de Puta Ah, tío Oh, oh Oh, oh Oh, we La Grisada Records